A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre En el principio de los tiempos nuestro Padre Dios creó el cielo y la tierra en esplendor Nos dio la luz, nos dio la vida y nos heredó un mundo nuevo creado con amor A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre El amor de nuestro Padre es muy grande Que entregó a su Hijo en la cruz Para que todo aquel que cree en Él no muera Y tenga vida solamente en Él A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre Jesús Cristo prometió enviar su Espíritu para morar eternamente en nosotros El Espíritu es poder para ir a proclamar sin temor la palabra del Señor A Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre A Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre Y exaltemos por siempre Y exaltemos por siempre